IFA, institución ferial alicantina, te transporta a febrero de 1991, cuando se presentó el proyecto de construcción de sus instalaciones. La constructora cubiertas, IMEZOV, será la principal encargada de la construcción del nuevo recinto ferial, según ha decidido hoy la Junta Directiva de la Institución Ferial Alicantina. Técnicos, arquitectos y Comité Ejecutivo de IFA permanecieron ayer reunidos durante varias horas estudiando los proyectos de las 22 empresas que se presentaron para llevar a cabo las obras de remodelación del mamut. Esta misma mañana se ha decidido la adjudicación a la empresa madrileña cubiertas, IMEZOV, que llevará a cabo la obra civil y urbanización, por una cantidad que ronda los 800 millones de pesetas. De la parte de climatización se encargarán dos empresas que presentaron su proyecto conjuntamente. Una de ellas es la empresa valenciana Ajebal y la otra Aireleclim de Alicante. Todo ello costará unos 227 millones. Según fuentes de IFA se ha valorado principalmente a la hora de la selección, por un lado la parte económica y por otro la parte técnica. Las tres empresas seleccionadas cuentan con gran prestigio a nivel nacional, además de tener ya experiencia en este tipo de eventos. La licencia de obras está ya solicitada, por lo que se espera que el comienzo de las mismas no se demore más allá de principios del próximo mes.